Lente Regional, noticias y opinión. Presentamos el balance humanitario sobre nuestras observaciones con respecto a la situación humanitaria en 2021. Interesante porque es una fotografía, según nuestro criterio, de lo que pasó, pero también una indicación sobre los retos que se vienen. Lo que podemos decir es que los datos que arroja el impacto y las afectaciones de la situación humanitaria generada por la violencia y los conflictos armados en Colombia a lo largo del 2021, pues es preocupante, como no podía ser de otra manera. Ya una persona que sea afectada es una fuente de preocupación. Pero si lo ponemos en relación a los datos que tenemos del 2020, la situación humanitaria empeoró. El reconocimiento de las afectaciones y del impacto sobre las comunidades y la población por parte de la violencia y de los conflictos armados es evidente. Pero en el 2020, si lo ponemos en comparación con el 2019, también los datos del 2020 son peores que los del 2019. ¿Qué es lo que nos hace leer esto? Nos hace leer una cierta tendencia, una incidencia que se va acumulando y nos indica que el reconocimiento de la violencia y de los conflictos armados es evidente en su impacto y afectación a la población civil y a las comunidades. Llama mucho la atención que se siguen presentando casos de víctimas con explosivos, por ejemplo, en una región como la nuestra. Sí, pero bueno, es que el Caquetá al final no es muy diferente al resto del país y es un reflejo de lo que se viene produciendo en zonas de gran afectación de los conflictos armados y de la violencia. Es una preocupación, pero lo más preocupante, más allá del uso de artefactos explosivos entre las partes en conflicto, es que a nivel nacional hemos observado que más de la mitad de las personas afectadas por artefactos explosivos es población civil que no tenía nada que ver con las partes. Y más allá de las afectaciones físicas que pueda sentir la persona directamente implicada en eventos, pues hay que tener en cuenta que puede haber hechos victimizantes asociados al uso de artefactos explosivos, como es de sobra conocido también que muchas de las comunidades se confinan o se autoconfinan o son confinadas por el miedo a ser afectados por artefactos explosivos. En muchos casos, el uso sistemático de artefactos explosivos genera desplazamientos tanto individuales, familiares como masivos y las afectaciones psicológicas para las personas afectadas directamente creo que son claras. A nivel de Caquetá, ¿dónde se observó, por ejemplo, este caso de afectación a los civiles con explosivos? Sí, bueno, precisamente debido a nuestra neutralidad, debido también a nuestra imparcialidad, nosotros nos abstenemos de dar detalles específicos sobre la evolución y las dinámicas del conflicto, pero creo que es algo comprensible también dentro del ámbito de la labor que nosotros realizamos. ¿En el departamento del Caquetá cuál ha sido la tendencia frente al tema de la desaparición forzada? En el departamento, de igual manera, responde a las tendencias nacionales. Nosotros no nos referimos a nuevas desapariciones y hacemos ahí una diferencia entre lo que fueron las desapariciones históricas del proceso pre-Havana con desapariciones posteriores. Para todo el suroriente del país, porque la incidencia que tenemos como GICR es para todo el suroriente del país dentro del que se encuentra el Caquetá, lo que hemos venido observando es que desde el 2016 hasta la fecha se han registrado o tenemos registradas o tenemos constancia de al menos 73 nuevas desapariciones. ¿Cuál va a ser o cuál es la proyección que tiene el CICR para este 2022 frente a toda esta problemática? Se presenta un 2022 con extremados riesgos y retos para todo el mundo, pero sobre todo con un panorama extremadamente preocupante. Creo que quizás haya pasado de alguna manera un tanto la euforia del proceso de paz. Creo que la realidad nos devuelve a una situación en la que debemos volver a prepararnos para dar respuesta a situaciones emergentes que se están planteando. ¿Les preocupa el ataque también que se está dando a la misión médica? Nos preocupa, claro, por cuestiones de acceso a servicios básicos de salud en comunidades que ya de por sí y sin el conflicto, pero bueno, esto yo creo que no es un secreto. Estamos hablando de comunidades que ya de por sí son comunidades olvidadas, comunidades de periferia. Si a eso le sumamos consecuencias extras e impacto extra que tiene la violencia y el conflicto, pues es preocupante porque ya son comunidades que tienen dificultades para acceder a servicios básicos. Si ponemos una capa de dificultad para acceder a un servicio tan básico como la salud, pues es una gran fuente de preocupación, sí. Así como están las cosas, se ha recrudecido el conflicto armado en el departamento del Caquetá. ¿Cuáles son los actores generadores de ello? Bueno, nosotros hacemos una clasificación y creo que la naturaleza de la violencia es múltiple y variada y las afectaciones que tenemos son múltiples y variadas. Nosotros, en el presente balance humanitario, hacemos una observación sobre la naturaleza de los conflictos armados en Colombia. No hablamos de un conflicto armado en Colombia, ya hablamos al menos de seis conflictos armados en Colombia. En la región, no solamente en el Caquetá, pero también en el Caquetá, los conflictos armados que afectan de una manera particular son los que se dan entre las antiguas FARC-EP y no acogidas al proceso de paz y Segunda Marquetalia, y las antiguas FARC-EP no acogidas al proceso de paz y comandos de la frontera. ¿Directa o indirectamente? Porque ustedes me pueden decir, pero bueno, yo es que algunos de esos conflictos no los veo directamente impactando en el Caquetá o de manera muy marginal, sí, pero es probable que ustedes lo noten en cuestión de los desplazamientos que se producen hacia ciertas zonas del Caquetá, viniendo de esas zonas de conflicto. Entonces, yo creo que eso hay que ser generosos y solidarios, porque lo mismo esperarían los caqueteños, que si en el momento presente o futuro son afectados por el conflicto y les toca movilizarse hacia otras zonas del país, que la respuesta fuera generosa y a derecho. Hugo, esta situación de intensidad del conflicto, nuevamente, en esta región, ¿les ha impedido que ustedes lleguen a algunas zonas o han tenido que salir de ellas? El acceso humanitario siempre es un reto. Cuando se recrudece la violencia, se convierte en un mayor reto. Afortunadamente, en lo que es el Caquetá, pues hemos, por nuestra capacidad también de negociación humanitaria, hemos podido tener acceso a aquellas zonas un tanto más remotas, donde quizá y desafortunadamente somos en muchos casos los únicos actores presentes, los únicos que le recuerdan a las comunidades que existe un exterior, ¿no?, más allá. Pero sí que es cierto que en lo que es el suroriente, por la propia dispersión geográfica, por el propio recrudecimiento de los conflictos y por la propia seguridad de los equipos, pues existen en algunos casos retos de acceso, sí. Doctor Hugo Fis, jefe de la subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Florencia, gracias por atendernos en Lente Regional y darnos a conocer ese trabajo, esas actividades que se realizaron durante el 2021 en la subdelegación, que la contemplan varias regiones del país. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Academia Iberoamericana de Idiomas, 20 años de experiencia, estudia inglés o francés. Mejoramos nuestras instalaciones. Ven a AIDI y abre las puertas al mundo. Calle 15, número 1466, Centro.